Bienvenidos a mi canal chicos, hoy os muestro unos cuantos barrios y calles de Malabo. Este es el barrio Caracolas, está bien construido y organizado, es un barrio limpio llena de casas lujusas. Esto es Malabo 2, comprende unos edificios nuevos y modernos y grandes carreteras. Es donde se encuentra gran parte de los ministerios y las sedes empresariales. Este es el mercado central y el barrio Los Ángeles. Aquí puedes conseguir todo tipo de productos. Abren todos los días, excepto los miércoles. Este es el paseo marido. El lugar más favorito y concurrido por los malabeños. El lugar ideal para pasar la tarde. Está lleno de restaurantes y unas cuantas zonas de ocio. Este es el barrio Caracolas, está lleno de restaurantes y unas cuantas zonas de ocio. Este es el barrio Caracolas, está lleno de restaurantes y unas cuantas zonas de ocio. Este es el barrio Caracolas, está lleno de restaurantes y unas cuantas zonas de ocio. Este es el barrio Caracolas, está lleno de restaurantes y unas cuantas zonas de ocio. Este es el barrio Caracolas, está lleno de restaurantes y unas cuantas zonas de ocio. Este es el barrio Caracolas, está lleno de restaurantes y unas cuantas zonas de ocio.